Hola que tal, buenas tardes a todos, hoy estamos otro día más aquí al pie del cañón en pcmspine.net y bueno, antes de comenzar me gustaría mandarle un saludo a Ricardo, un gran seguidor de la página del ciclismo y comenzamos comentando la etapa de mañana Mañana día 8 el giro girará hacia el norte de la península itálica Se tratará de una etapa prácticamente llana con dos cotas en los últimos 25 kilómetros la llamada Monte Scaglioso y la subida hacia Matera a falta de 4 o 5 kilómetros llanos hasta entrar en meta y ahora con esto pasaremos a la clasificación general después de hoy día 7 que se ha corrido la cuarta etapa del giro de Italia Como podemos observar la clasificación general no ha tenido muchos cambios exceptuando la entrada de Viñacin Chausty en el podio de este giro 2013 esperemos que se mantenga así hasta el final y ahora como todos los días os dejaré con las mejores imágenes de hoy y bueno nada más que comentar por hoy espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like, favoritos, suscribiros, pasaros por el foro y seguirnos en las redes sociales espero que os lo paséis bien y hasta otra